Buenas noches, buenas noches mi bien, con la misma ternura te lo vengo a decir Que tus sueños también sean feliz realidad Y que siempre a tu vida llegue la felicidad Yo no sé los secretos de tu alma Y aunque pierdo la calma Si me alejo de ti Oye bien corazón Al decir que te quiero Piensa que aquí te espero Con la misma pasión Que tus sueños también Sean feliz realidad Y que siempre a tu vida llegue la felicidad Yo no sé los secretos de tu alma Y aunque pierdo la calma Si me alejo de ti Oye bien corazón Al decir que te quiero Piensa que aquí te espero Con la misma pasión Oye bien corazón Gracias por ver el video